¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a este DLC fantástico 16 de Dragon Ball Xenoverse 2, donde hoy vamos a jugar una nueva misión secundaria de este fantástico DLC. Normalmente empiezo por la primera misión del DLC de las 4, hoy voy a empezar por la última. Y os voy a enseñar una misión que para mí es espectacular. La misión 162, Yamcha, hombre y mito, ¿vale? En esta misión tenemos que hacer un montón de cosas. Podemos ganar la peluca y el traje de Doctor Hero, un alma secreta, un alma Z de Shenron y el cañón de haz especial en modo bestia, una de las habilidades que más me gusta en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a hacer esta misión y lógicamente vamos a ir con nuestro personaje, con Gohan bestia y con Piccolo despertar de poder. Vamos a hacer esta misión a ver qué tal nos sale en Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy muy contesto por este DLC porque están saliendo muchas cosas bastante interesantes y yo creo que las estamos disfrutando, ¿no? Yamcha, hombre y mito. Lo primero que tenéis que hacer es cargar el ki. Yo siempre lo digo. Yo voy con cañón de haz especial bestia y con rugido gigantesco, ¿vale? Cañón de haz especial y rugido gigantesco. Con eso voy yo siempre, ¿vale? Atentos porque es interesante, es interesante. Van a venir los Saibamanes. Esto es bastante fácil, esto es bastante fácil. Es que no me pongo ni en el modo bestia. Lo que voy a hacer es meditar. Lo que voy a hacer es meditar, ¿eh? Tiran cosas raras. Pero es que da hasta igual. Da hasta igual, ¿eh? Da hasta igual. Mira, fuera. Está la cosa... Mira, uno se va afuera. Yo creo que el modo bestia lo podríamos utilizar ya, ¿eh? El modo bestia lo podríamos utilizar. Se me ha ido. Lo voy a utilizar. Uf, se pone loco. Mi personaje se pone loco. Ojo, cuidado. Es una misión que me gusta bastante, ¿eh? Es una misión que debe decir... Es una misión que debe decir que me gusta bastante. Vale, voy recargando aquí. Cómo mola el modo bestia con el traje de símbolo de Wisp. Es espectacular, ¿eh? Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vale, Android 21. Y el 13. Tiene una cusa por mí. No me rompes la resistencia, ¿eh? Bueno, ha roto. No pasa nada. Yo pego, ¿eh? A mí me da igual. Eso es una excusa, lo de romper la resistencia. Yo pego igualmente. Vale. Yo pego al meter Voy a hacer un Iba a hacer un callón de hace especial Ah, qué mal Hemos fallado todos los más Angodanbo, ¿eh? Estoy dándole, pero a tope, ¿eh? Vale, fuera ¿Y el Android 13 dónde está? Ah, que sí, que por ahí No le han hecho nada el Android 13 No os puedo dejar solos, ¿eh? No os puedo dejar solos con el Android 13 No os puedo dejar solos Bueno, no pasa nada Ahora mismo lo vamos a arreglar Ahora mismo lo vamos a arreglar Veréis Veréis cómo lo arreglamos Cómo le dé Le he dado Le he dado Quería darle y le he dado ¡No! Me lo han cortado Me lo han cortado, tío Voy a ver si puedo Vale Voy a intentar cargar la resistencia Es una misión un poco complicadita, ¿eh? Al ser la última Vale Voy allá Estoy muy lejos Voy a meditar otra vez Vale, yo creo que Así lo arreglamos Yo creo que así lo arreglamos, ¿eh? Yo creo que así lo arreglamos, gente No, no, no Es que el problema es que tengo mucha resistencia Tengo mucha resistencia Y ella lo sabe ¡Oh, qué buena! No, pero me selecciona a mí, ¿eh? Que digo que no aprendo Iba a decir, no aprendo Vale Ah, que hay otro Vale Si le doy Buah, lo he fulminado, ¿eh? Lo he fulminado Se acerca algo enorme No me da tiempo a cargar todo el ki Ahí tenemos a Cell Max, ¿eh? Sale Cell Max en una misión secundaria, ¿eh? Está muy guapo esto, ¿eh? Cell Max en una misión secundaria Está espectacular Toma, Kame Vale Resistencia rota Yo creo que puedo hacerle el cañón de hace especial No, pero no te vayas, Yamcha No te vayas, Yamcha Olo, 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 olo Que lo revienta, lo revienta, ¿eh? Bueno, y a mí también Mira, doble cañón de hace especial voy a hacer Voy para allá, ¿eh? Cañón de hace especial en modo bestia Esto está para utilizarlo Esto está para utilizarlo Me lo va a cortar Me lo va a cortar, bro, tío Yamcha Vale, ha venido con los Gohans y eso Pero me lo ha cortado Me lo ha cortado, tío Eso no me mola, ¿eh? Eso no me mola Ahí voy Vale Ahí voy Vale Uf La paliza que le estamos dando Le estoy pegando yo Le he pegado una patada y todo, ¿eh? ¡Hala! Ha explotado Me ha gustado el final de la misión, ¿eh? ¿No te parece que hay algo raro? Sí, ha caído más fácilmente Que el otro Cell Max Quizá este era falso Puede ser ¿What? ¿What? ¿Fu? Era diferente al anterior Pero seguía siendo lo auténtico No me esperaba Fu, ¿eh? No me esperaba Fu, ¿eh, gente? No me esperaba Fu No le voy a dar, pero bueno No le he dado Lo que os dije No le he dado Pero bueno, no pasa nada Vamos a ganar el ki Oye, la misión Espectacular, ¿eh? Vale, le estoy dando Pero como están con diálogo Vale No, si yo quiero divertirme, Fu Pero quiero quitarte vida también ¡Hala! Ha puesto a Yamcha súper malo Y Fu se va Y encima le doy Encima ni le doy Un momento, ¿eh? Pues es más difícil de lo que pensaba esta misión, ¿eh? Y mirad que la hice el otro día en directo Mirad que la hice el otro día en directo ¡Uf! Le he dado Le he dado, ¿eh? Le he dado, le he dado, le he dado Lo tenemos, lo tenemos ya Lo tenemos ya No sé si sacaremos Z Pero lo intentaremos Lo importante es intentarlo, ¿no, gente? Lo importante es intentarlo Porque no le he quitado nada Ahora Vale 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 Ni me zampo tampoco Ni me zampo tampoco Ni me zampo tampoco Ni me zampo tampoco Eh, Yamcha Ni me zampo tampoco Ni me zampo tampoco De mi no te me escapas Vale Hay alguien que va a morir ahí ¿O nos damos prisa? Ojan bestia muere Madre mía, que paliza tú Buah, y el último golpe el mío ¿Quién le dices era ese? Yamcha, ¿estás bien? Hola, la misión muy complicada ¿Qué ha pasado? Me preguntarán un segundo Me sentí lleno de poder Espera, ¿era un super saiyah? O un super terrícola Nos la has liado un poco, Yamcha Remate definitivo A ver si nos han dado algo Porque sería espectacular que nos diesen algo Para empezar Sacamos una Z Con lo cual bastante bien Peluca de Gohan bestia Y traje de Dr. Hidou Y diseño 466 Que vamos a ver ahora mismo Esta es la última misión De Dragon Ball Xenoverse 2 La última misión secundaria Que podéis jugar Ahora, eso sí Vamos a ver la captura 466 Quiero deciros una cosa Muy importante Todos los que estéis viendo este vídeo Tenéis que ir a seguirme Al canal secundario oficial Que tenéis en la descripción Porque estamos jugando Juegos como Resident Evil 4 Juegos que realmente Son increíbles Y quiero vivir una experiencia Aparte de Dragon Ball Con todos vosotros En el canal secundario Y lo estáis consiguiendo Estáis consiguiendo Que cada vez seamos más Con lo cual Está bastante bien ¿No? Está bastante bien Me gusta mucho esta Esta captura Esta Tal De hecho De hecho le voy a hacer esta captura De pantalla ¿Vale? Y nada chicos Yo me despido en este vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Darle al botón de like Seguidme en redes sociales En la descripción Y nos vemos en el siguiente Chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Gracias!